¡Baja la horilla! ¡A ver el palo! ¡Ay! 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 ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ay! ¡Otro! ¡Mira! ¡Otro! 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 ¡Sí! No más que este está chico, así lo vamos a echar al agua Este está pequeño Ese es que se reproduzca Este está sarténero Este está palazzo Este está en el barco 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues nos vamos a aventar una tostada aquí de sierra. De sierra. De sierra. Rá, rá, rá. Miren, guache nomás. Estilo Guasave. Estilo Guasave. No es como la de Mazatraz. Miren, guache nomás. Miren, no más. Aquí más elegante, miren. ¡Ay, ay, ay! Tiene camaroncito. ¡Ey! Miren. Pues así, miren. Es lo que vamos a botanear. ¿Cómo se llama su negocio, oiga? Aquí, el paradero. El paradero. Aquí en la boca del río. Miren. Enseguidita los tres puestos. Aquí está mi compa. A ver, mi compa, vengase para acá para que le manden un saludo ahí a la gente. ¿Eh? ¿Le quiere mandar saludos? ¿Qué rollo, gente? Aquí andamos, aquí nos esperamos. Déjense venir. ¿Eh? Nos atendemos con todos. Así es, así es. A ver, ¿qué es con lo que contamos aquí? Aquí, este es un cevichito de sierra seco con cebollita morada y su zanahoria. ¡Elegante! ¡Ay! Miren, guache nomás. Decorada con sus camaroncitos y su aguacatito para que le dé el toque final. Algo bien. Se sacó un bien, mi coca. Muy buen sazón. Es bueno que le gustó. Aquí estábamos a la guarda en lo que es de la fresca. Yo le pedí, de hecho, yo le pedí una tostada. ¿Por qué? Porque le quiero dejar un campito a unos constantinos que a qué. Me quiero comer unos pescados fritos, es el antojo que traigo. Pero, miren, con las ganas no me quedo de comer una tostadita de sierra. Miren. Hay que comer, hay que comer. Bueno, gente. Sí, sí. Nos vamos a despedir. Espero que les pasen del último. ¡Wow! Ahí nos vemos. Nos despedimos. Bye, bye. Bye.